Ozuna, give it a damn, Afrobeat Ozuna, give it a damn, Afrobeat Ozuna, give it a damn, Afrobeat Ozuna, mad, 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 ooh Johanna, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo haga a tu manera, my Johanna, yo busy, buddy, giving me life, oh Life, eh Pa' qué me tuve a assim Johanna, yo, yo, Johanna Eh, Johanna, yo, yo, Johanna Pa' qué me tuve a assim Johanna, yo, yo, Johanna Eh, Johanna, yo, yo, Johanna Johanna, yo te vi bailando, todos los hombres se te quedan mirando A las mujeres el ritmo le está provocando, no sé qué tiene pero a mí me está gustando Hay muchas maneras pero lo haces bien, como dicen en Quique, ya bebes tú también En Venezuela, en Colombia también, en Puerto Rico, en el bote de los Wigengue República Dominicana y Colombiana, en Puerto Rico conectado con los grandes en La Habana, eh En Jamaica las mujeres me reclaman, eh, Argentina, Chile y en la Gran Manzana, eh Por ahora tú sigue bailando, que la música el DJ la está sonando Tú me mires, los dos estamos sudando, vamos pa' arriba, nunca le estamos bajando Johanna, yo, yo, Johanna ¿Por qué me estás así? Johanna, yo, yo, Johanna ¿Por qué me estás así? Johanna, yo, yo, Johanna ¿Por qué me estás así? Johanna, yo, yo, Johanna How you gonna play me like Joke Bajo, Joke Bajo How you gonna do me like Joke Bajo, Joke Bajo Oh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Eh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Johanna, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo haga a tu manera, man Johanna You're busy, but he giving me life, oh Eh, life, eh ¿Por qué me estás así? Johanna, yo, yo, Johanna ¿Por qué me estás así? Johanna, yo, yo, Johanna ¿Por qué me estás así? Johanna, yo, yo, Johanna Ey, how you gonna play me like Joke Bajo, Joke Bajo How you gonna do me like Joke Bajo, Joke Bajo Oh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Eh, DJ Joke Bajo, Joke Bajo Tatina, we Africa Tatina, we Africa Africa Ay, DJ, Ay, Flow Tatina, we Yeah, yeah, yeah Africa Tatina, we Chose a few